hola amigas bienvenidas a mi canal de youtube mi nombre es ya ni como pueden ver en el título hoy vamos a estar haciendo una receta con tan solo 100 pesos va a estar rica y deliciosa y también si aún no te has suscrito y no le has dado like dale like por favor que me ayudarías mucho a seguir creciendo en esta familia para que lleguemos a los mil suscriptores me ayudarías mucho comentando igual y coméntame que otro vídeo te gustaría ver y ahora sí vamos con la receta lo primero que haremos es cortar el ejote utilizaremos ejote para esta receta trataremos de cortarlos así en rodajitas como lo pueden ver en el vídeo y así es como queda el resultado seguiremos cortando todo el ejote por ejemplo yo solo compré 10 pesos tejote dependiendo en donde vivan es diferente el precio y también compré un pimiento morrón de color naranja también lo cortaremos en cuadritos este pimiento me salió igual a 10 pesos igual cambia el precio en el lugar donde ustedes vivan hay veces puede estar más barato hay veces un poquito más caro pero dependiendo del lugar es el precio y aquí estaré quitándole todo el tallito y un poquito de las semillas y como pueden ver yo lo estoy cortando a 100 cuadritos tratando de cortarlo a 100 cuadritos chiquitos lo más chiquito que uno pueda para que así se pueda revolver y mezclar bien todos los ingredientes y así es como quedó el resultado ahí tenemos el pimiento morrón y los ejotitos ahora lo que haremos es agarrar una calabacita bueno una calabaza dependiendo no sé ustedes cómo le llamen y también lo cortaremos en cuadritos todas las verduritas los cortaremos en cuadritos y a mí me gusta limpiarle allí donde le corto para que no quede tan ligoso y también esta calabacita bueno esta calabacita me costó a 5 pesos y así es como quedó nos salió una taza grande de calabacitas y también para acompañar nuestra comida cortaremos en cuadritos este pepino primero lo pelaremos y ya después empezaremos a cortarlos en cuadritos y así es como queda el resultado ahora agarraremos un limón bueno pueden ponerle más pero yo solo tenía un limón y se lo vamos a poner al pepino para que así le dé un poquito más de sabor y ahora pasaremos al fuego bueno yo ahorita estoy utilizando mi parrilla porque aún no tengo estufa y ahora pondremos a calentar un poquito de aceite y ahora agarraremos los cejotes y los pondremos a freír un poquito y después de eso los taparemos con una tapa para que así se puedan coser dejaremos pasar 5 minutos y después de eso que hayan cambiado de color así como lo pueden ver ahora sí estará listo para poder agregar la carne y en esta ocasión estaremos utilizando carne molida yo solo compré 30 pesos de carne molida y estaremos revolviendo muy bien la carne molida con el ejote y ahora estaremos agregando la calabacita en trozos y revolveremos muy bien todos los ingredientes y volveremos a taparlo unos 3 minutos los dejaremos allí tapado mientras se cuece la calabacita ya pasados los 3 minutos ahora agregaremos el pimiento y ahora agregaremos sal al gusto dejaremos cocinar por otros 2 a 3 minutos y este será el resultado ahora sí estará listo para comerlo ahora sí estaremos listos para hacer nuestros taquitos y yo también corté un poquito de repollo agarraremos una tortilla y le pondremos nuestra carne y los demás condimentos y así es como quedaría el resultado en este momento yo solo me hice dos pero como pueden ver sale para más tacos y también me alcanzó para hacerme un agua de jamaica y así es como quedó el resultado muchas gracias por acompañarme y ver mi vídeo y si no le has dado like y no te has suscrito por favor hazlo que me ayudarías mucho y gracias y adiós y gracias